Sí, tú puedes... ¿Ya? ¿Canto? Sí, sí. Voy, voy. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Que tú, Carla, me quieres dejar, y yo no quiero sufrir. Pa' Bélgica. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, camínalo. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo no como la justia, porque tiene cuatro dientes, y después dice la gente que yo como bobería. Tú me quieres dejar, camínalo. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.